Gracias por acompañarnos una vez más con la información más importante del día en la 5 de Capital. Unos lineamientos que no gozaban de consensos para regular la manera de aprobar cada uno de los artículos de la futura Constitución local, dieron al traste con el esperado momento en el que el Pleno de la Asamblea Constituyente aprobaría los primeros artículos de la Carta Fundacional de la Ciudad. Los constituyentes nos dejaron con las ganas y así será durante el fin de semana, porque volverán a sesionar hasta el próximo lunes. La sesión de este viernes se convocó para comenzar la votación del dictamen que generó la Comisión de Principios Generales. Esa era la cereza del pastel, pero los dichosos lineamientos se interpusieron y se convirtieron en la mosca en la sopa que cancela todo intento de sesionar el fin de semana como era el plan original. La Procuraduría General de la República en trabajo conjunto con la Policía Federal localizaron esta tarde una camioneta tipo Boyaguer, propiedad de los presuntos agresores de la senadora del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara. Alrededor de las 12 horas en la delegación Gustavo Amadero, autoridades arribaron a la calle de Cumbres de Acotzingo y Héroes del 47 en la colonia San Felipe de Jesús, lugar donde se encontraron una camioneta color negra del Estado de México. Luego que el Congreso local de Morelos aprobó el inicio de un juicio político contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, éste enfrentará una nueva batalla, ya que supuestamente no cumplió con el requisito de domicilio para ser candidato a la presidencia municipal. Con 27 votos a favor y una abstención, los diputados locales dieron paso al dictamen, en el cual será entregado al Poder Judicial Estatal, quien se encargada de dictar sentencia y definir su futuro frente al ayuntamiento. La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos condenó el homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez, quien fue asesinado al salir de su domicilio el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua. El organismo llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva e imparcial, a fin de dar con los responsables. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, firmaron este viernes un convenio para replicar los programas El Médico en tu Casa y Cunas CDMX en la Entidad del Sur. Con esta acción, Quintana Roo se convierte en el noveno estado de la República Mexicana en adoptar un programa de la Ciudad de México. Ahora usted está bien informado, no olvide seguirnos por nuestras redes sociales.